muy buenas tardes les doy la calurosa bienvenida a este a esta serie de vídeos en cual vamos a crear un proyecto de una pérgola construida con pino radiata ocupando a nuestros socios estratégicos clave que son herraje de la empresa Simpson Strong Thai madera termotratada de la empresa tricagua delimitada de chile y madera para la construcción del pilar travesaños y diagonales de la empresa cmpc en este vídeo que es el introductorio o parte 1 la idea es poder mostrar cuál es el flujo trabajo de lo que es fusión 360 y poder así construir nuestros nuestros primeros diseños modelo bajo esta herramienta tridimensional entonces les voy a mostrar de qué se trata esto primero cuando uno abre fusión 360 se va a encontrar con uno o dos espacios no cierto que son básicamente diferentes que el espacio trabajo que el que estoy moviendo que está en azul o podría estar en otro color eso es indiferente al modelo que uno construya y el data panel que aparece acá donde uno administra los proyectos de hecho esto lo podría cerrar y lo podría abrir nuevamente a través de este icono entonces acá por ejemplo uno podría construir un nuevo proyecto dependiendo de la tipología no cierto de proyectos que vamos creando en nuestro día a día acá por ejemplo tengo proyectos mecánicos de madera lámparas juguetes piezas plásticas herramientas carcasa entonces uno podría crear una casilla uno un nuevo proyecto dependiendo lo que quiera diseñar por ejemplo acá en juguetes y yo pincho juguetes acá aparece un icono que después uno lo podría crear hago un doble clic y yo puedo crear nuevos folders no cierto con diferentes tipos en este caso juguetes por ejemplo podría marcar este que dice pulldozer y aquí aparece no cierto un juguete en madera de esta maquinaria entonces ahí se lo empieza a bajar del servidor de la nube de autodesk entonces aquí se ve nuestro juguete que es madera y acá aparece toda esta columna que ustedes ven acá son todos los componentes que puede tener este objeto que en las líneas de pura y con los que aparecen acá son todos los pasos que vamos haciendo a medida que vamos trabajando entonces con la herramienta de órbita yo lo puedo desplazar si yo presiono la herramienta paneo no cierto con el botón izquierdo yo podría desplazar con el zoom obviamente de nuevo con el botón izquierdo y arrastrando yo podría no cierto girar y hacer un zoom y acá yo podría por ejemplo hacer un zoom a una ventana por ejemplo ahí o yo podría hacer un fit window acá ahora si yo muevo fíjense que el cubo también se mueve por ejemplo si yo coloco pincho top se ve la parte de arriba la parte bueno bueno laterales de abajo front etcétera si yo pincho la casita muestro un isometric entonces a medida que vamos trabajando nuestra pérgola vamos a ir acostumbrándolo a trabajar con esta herramienta entonces vuelvo a la casita acá y esto lo puedo cerrar acá arriba y la idea ahora es que vamos a a crear nuestro primer proyecto para construcción de la obviamente la pérgola entonces acá en madera voy a abrir madera voy a crear un new folder y vamos a colocar el nombre obviamente del proyecto pérgola pymelab lo vamos a escribir todo con mayúscula para que quede ordenado ahí sí enter ahí se actualiza si yo si yo pincho acá obviamente no hay nada y lo que uno hace acá es primero hacer el primer guardado hacemos un 6 y lo vamos a llamar igual nombre pérgola pymelab en la locación de madera donde hicimos el proyecto y acá el new folder que es el que está acá que no aparece nada entonces cuando yo hago un self aquí va a aparecer un ícono entonces ahí se empieza a actualizar no es cierto y son las 8 16 de este día domingo y aparece ahí la fecha y el guardado de 1 si yo pincho el b1 aparece el historial de todos los guardados que hemos hecho si yo coloco 50 van a aparecer 50 obviamente información acá abajo y yo podría trabajar sobre un historial que ya hice entonces tenemos eso no es cierto acá en document setting estamos trabajando en milímetros ustedes lo podrían cambiar si fuese a otra medida se necesitan no es cierto cáncer bueno la pérgola se compone como dije anteriormente de de rajes que lo proporciona simpson strontail y los rajes que vamos a ocupar tienen diferentes diferentes tipología no es cierto y morfología pero para el pilar o la primera pieza que vamos a ocupar vamos a ocupar un un poste base no es cierto y tenemos que descargar ese poste base obviamente de la de la página oficial de simpson strontail donde ustedes pueden bajar el modelo 3d que necesiten entonces vamos a ir no es cierto a nuestro escritorio aquí estoy en la página oficial vamos a cerrar esto para que veamos del principio entonces simpson strontail pinchamos acá y aquí aparece una serie de recursos entonces nos vamos a recurso drawing drawing finder y acá aparecen todos los modelos ya sean 2d pdf o tridimensionales hay ciertos digamos extensiones que sirven para fusión 360 y otras no por ejemplo está la extensión DWG o DDXF que son para AutoCAD PDF Revit etc. pero para fusión las que son más óptimas son las SAT entonces aquí yo pincho y hago un primer filtro acá tenemos todas las que aparecen en SAT y aparece este icono las podemos descargar entonces uno de los del poste base o la o este herraje que necesitamos el que aparece acá abajo entonces yo voy a bajar que es este el apv 44 lo vamos a bajar y ahí se va a empezar a bajar no es cierto ahí está esto lo vamos a cerrar entonces ahora vamos a ir a a fusión nuevamente ahí estamos fusión y tenemos que insertar en primer lugar el este elemento en nuestro en nuestro folder no es cierto para ello lo vamos a abrir buscamos nuestro computador y en descarga en este caso aparece el componente hacemos un open y ahí aparece el componente pero abierto en otra en otra pestaña fíjense acá este es el nombre del catálogo del componente y aquí estamos en la pérdola entonces entonces este componente como lo trae por primera vez a fusión está en un cuerpo pero hay que transformarlo en un componente o sea de body a componente de ahí se ve no es cierto que este esta pieza metálica está compuesta por tres cos tres componentes ejemplo tenemos ese ahí yo prendo el ojo tenemos esa plaquita y después tenemos lo que cubre la placa donde se va a sentar obviamente el pilar laminado que vamos a construir esto lo cerramos lo guardamos podemos ocupar la misma el mismo código que aparece acá pero siempre tiene que estar en madera pérgola pymelab un save entonces lo que va a hacer acá en pérgola se fijan está trayendo a nuestra a nuestro new folder de pérgola la pieza entonces tenemos que hacer lo mismo con los otros elementos que acá sería un perno de anclaje que va a la losa entonces vamos nuevamente acá al a simpson y vamos a ocupar el perno que aparece acá el tdh 50 500 lo buscamos ahí está lo bajamos no es cierto ahí tendríamos nuestro nuestro perno y ahora vamos a buscar una pieza que donde se van a sentar nuestros travesaños que es la APBJ la que aparece ahí yo la había buscado antes y es esta y también se va a bajar nos vamos ahora a fusión vamos a hacer el mismo proceder entonces acá open en nuestro computador vamos a bajar obviamente ya bajamos la tenemos que bajar la APBJ ese y el perno no es cierto vamos a bajar ese primero ahí está lo tenemos que transformar en componente lo cerramos lo guardamos y se va a ubicar acá ahora entonces ahora open y vamos a buscar el perno entonces perno cese open lo transformamos un componente lo cerramos lo guardamos y se va a actualizar acá bien que vamos a hacer ahora para trabajar en fusión 360 hay que ser bastante ordenado y lo primero que vamos a hacer vamos a insertar ese componente que es la el poste base y el perno de anclaje pero esto este poste base más el perno de anclaje más el pilar laminado no es cierto más este otro herraje lo vamos a contener en una carpeta que se va a llamar pilar entonces aquí hay que ser bastante ordenado botón derecho nuevo componente y este nuevo componente lo vamos a llamar pilar ok ahí está el pilar entonces fíjense acá cuando yo creé este nuevo componente que es una carpeta aparece un puntito negro significa que estoy trabajando sobre ese componente o sobre esa carpeta si yo pincho acá trabajo solo sobre todo en el ensamble pero acá obviamente estos componentes están dentro del pilar entonces el poste base botón derecho lo vamos a introducir en la carpeta pilar a través de la segunda alternativa que es insertar el componente en el diseño yo lo pincho y se va a insertar acá el componente y le decimos ok entonces si se fijan ahora lo abro esto aquí me aparece una flecha está el componente aparece una cadena significa que esta cadena viene de este archivo no es cierto pero yo no podría modificar este componente no lo podría copiar no podría hacer una simulación si está esta cadena botón derecho quebramos el link para que sea un objeto independiente ahora esto se mueve eso lo podemos arreglar más adelante aquí con la no es cierto puedo hacer ya aparecer y desaparecer los componentes voy a introducir ahora el perno de anclaje botón derecho el mismo proceder entonces ahí se va a insertar nuestro perno y ahí aparece una flecha que yo los podría mover los podría girar no es cierto en el espacio entonces ahora lo que necesitamos es que por ejemplo esta pieza o estas piezas no se muevan entonces las selecciono las tres botón derecho y las fijo al espacio entonces ahora ya no se mueven por mucho que yo quiera desplazarla bien tenemos eso esto lo podemos cerrar también esto está con el link lo quebramos ya está liberado entonces lo que yo necesito ahora se fijan yo apago esto se apaga todo y estamos en la carpeta pilar lo que yo necesito es ensamblar este perno con el elemento que está acá adentro entonces yo voy a hacer desaparecer la placa la placa celeste y vamos a ensamblar este perno justo en la perforación que aparece acá entonces yo giro el objeto presiono la letra J o me voy a ensamble join capturo la posición me acerco al borde y aparece un icono al centro del perno se fijan ahí aparece un icono yo lo marco y busco el gemelo acá ahí entonces ahora se puede ver no es cierto que el perno eh ancló o se ensambló con esta placa ok hago aparecer y ahí estaría nuestra primer ensamble fusión 360 entonces por ejemplo este este elemento que también pertenece a este pilar pero lo vamos a dejar reservado porque a medida que vamos trabajando con el pilar lo vamos a ir ocupando también aquí falta otro elemento que en el segundo video eh les voy a enseñar como se hace o como se inserta en este en este proyecto bueno eso sería por ahora por la primera parte los vemos en un segundo video que es crear eh obviamente este pilar gracias por su atención